5 segundos, ¿qué le faltó a este alianterón para llevarte la victoria? Estábamos, nos faltó el gol, pero estuvimos muy fuertes, creo que todos, nos jugamos todos en cada pelota. Yo quería ganar, era un día muy especial para mí, hace 7 meses que falleció mi viejo, y bueno, la verdad que yo quería ganar, traté de dejar todo, pero faltó, bueno, y ahora empezará lo que viene. ¿Qué pasó si no pudieron aprovechar estas dos veces que eran en ventaja en América? No se pudo convertir, tratamos, creo que el equipo está muy unido y nos faltó el gol. Eso es lo que nos viene faltando últimamente, y hay que tratar de conseguir el gol, pero creo que el equipo estuvo muy bien. ¿El empate fue justo? Y pudimos haber ganado, pero bueno, lo importante es no perder, y tratar de levantar, sacar lo mejor para el mirante. Se te dio muy bien, igualmente, a pesar de que hace mucho que no jugas, Sebastián. Sí, igual, yo estoy apoyando de siempre, no me venía tocando, pero yo venía entrenando porque sabía que iba a tener otra oportunidad. Agradezco mucho a Tobio y ahora al nuevo DT que me dio la oportunidad de volver. Gracias, Sebastián.